Llegó, llegó el fin de semana. El entretenimiento y la diversión continúan en el fin de semana con Martín Ari. En esta ocasión, el ritmo contagiante de Fernando Tello. Además, la frescura de Joel MC. Esto y mucho más en el fin de semana con Martín Ari. Fin de semana con Martín Ari. Hoy, 19 horas, solo por Majestad Televisión.